Debo escuchar la noticia. Ahora te pregunto algo. Bueno, Castel, Castel, atención a esto. Atención. Atención a esto. Y usted me dice si estaba o no estaba para selección. Me escribe Marina Granciera o me manda Marina Granciera el comentario que le hace el periodista, un reportero que cubre las prácticas de Fluminense en Brasil. Dice, ¿me puedes confirmar? Dice el periodista. ¿Me puedes confirmar algo de Kevin Serna? Porque el cuerpo médico de la selección, perdón, sí, el cuerpo médico de la selección de Colombia se comunicó con el jugador para conocer su estado actual. Pero no sabemos si también del cuerpo técnico lo han llamado. Es decir, aquí lo que está confirmando de esta comunicación es que han estado preguntando, montaron el radar por el lado de Fluminense con Kevin Serna, es otro de los jugadores que está en observación en la selección de Colombia, que preguntaron por sus condiciones médicas. Noticias, noticia que conoció el reportero que cubre las prácticas de Fluminense, el compañero y amigo de Marina Granciera, en algunas de las grandes expediciones periodísticas que se han hecho con Mundiales y Copas América. Ahí tienen. Kevin Serna, ¿usted lo ve o no lo ve, Castel? Yo en principio no lo veo convocado, por lo menos para esta fecha, Javier. Hay un grupo ya muy consolidado, el de la selección, del que le convence al técnico. Pero no está mal que ya esté en el radar, llegó a Brasil, llegó a jugar a un equipo como Fluminense y claro que vale la pena seguirle la pista, por supuesto. Es decir, el hecho de que el cuerpo médico de la selección Colombia o alguien del cuerpo médico de la selección Colombia vaya y se tome la molestia de preguntar cómo está el hombre, es un indicativo ineludible de que está en el radar para cualquier momento. En estas fechas, seis fechas que restan para culminar el año. Claro, claro. Para engrosar la lista, para mirar. Y esa es la obligación, entre otras cosas, de un cuerpo técnico, de un seleccionado nacional, Javier. El trabajo del cuerpo técnico no se simplifica en los tres días previos al partido, cualquiera sea el partido, eliminatoria o por... No, no, no. El trabajo de ellos es permanente, todos los días, mirando videos, mirando información, llamando a jugadores, conversando con cuerpos técnicos de los equipos donde están los equipos colombianos. Profe. Por eso es que ellos, cuando deciden convocar a alguien, Javier, que a nosotros, a los que estamos afuera, nos puede parecer algo sorpresivo. No, no, para ellos no es sorpresa porque ellos ya le han hecho un seguimiento. Ese es el trabajo de ellos, de pronto no es el de nosotros. Así que están en la obligación de hacerlo permanentemente. Y yo no sé si es hilar demasiado delgadito, pero también es curarse en salud y que Perú no se nos lleve un jugador talentoso. Porque recordemos que él tiene nacionalidad peruana. Él está nacionalizado peruano también, cuando jugó en Alianza Lima. No había tenido en cuenta esa teoría. Sí, que está bien blindar, comillas. ¿Cuántos años tiene Kevin? 26 años. Nació en Popayán. No jugó en el fútbol colombiano. Nunca jugó en el fútbol colombiano. A lo Carlos Sánchez, pues. Exacto. Que se fue por Uruguay. Bueno. En esta convocatoria son 23. El número. No pueden ser más. ¿Pueden ser más? Pueden ser más. Pueden ser más. Generalmente ya no son 26. Son 26. En la Copa América fueron 26. Sí, lo que pasa es que las Copas tienen límites. Son límites de lúmenos reglamentarios. Y tienen que ser tres arqueos. Pero en las convocatorias, en las convocatorias de eliminatorias han sido 26 generalmente. Bueno, 25 porque yo me fijo. ¿Quién? ¿Usted? Manita, me trae. ¿Usted sabe? Pana, ¿usted sí? Ay, mi guay. No. Con el nivel en que anda. ¿Cómo así que el nivel en que anda? Pero de chiste. Sí, de chiste. Con el político está muy bien. ¿Sí? El malo, sí. Sí. El humorístico. El humorístico, sí. Y no intenta mejorarlo. Siempre le dicen, trate de mantener las condiciones que lo hacen fuerte, pero no renuncie a mejorar en las que usted está débil. Pero, Javier, yo le mandaba a usted chistes buenos. Pero, ¿dónde? Que no le llegue a correos, eso no es problema. Le rebotó, rebotó. Le rebotó. Entra a correos no deseados. Yo le mando a que le rebote, los chistes buenos es otra cosa, pues yo he cumplido mi labor. Sí, no. Por ejemplo, a ver. ¿Una señora donde me dijo? Sí. Y le dijo, le dijo el médico a la señora, vea señora, voy a ser muy sincero con usted. Lo que su esposo necesita es paz absoluta. Paz. Descanso. Una total relajación. Estas patillas que le voy a entregar son para dormir 12 horas seguidas. Ajá. Y le dice ella, bueno doctor, ¿y cómo se las doy? Dijo, no, son para usted. Ajá. Ay, Dios mío. La asociación de esposas nos va a escribir. Sí, sí, no, ojalá nos va a escribir. No, no.